Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y estamos aquí desplazados en el Mobile World Congress 2015 donde esta vez estamos en el stand de Alcatel donde nos presentan sus dos nuevos modelos de Alcatel OneTouch Idol 3 bien, en principio el modelo que tengo en la mano es el modelo de 4,7 pulgadas de tamaño de pantalla una pantalla IPS que nos da una resolución HD como veis estamos reiniciando el teléfono y se nos muestra esta presentación donde tenemos que destacar su impresionante sonido que sale por estos dos altavoces frontales que vemos en el marco cromado del cual está patentado por JBL bien, en cuanto al diseño estético del terminal es un diseño muy elegante, muy pulido y unas líneas muy sencillas a la vez que como os he dicho elegantes cuenta con este ribete cromado y esta parte trasera que imita el aluminio aunque no deja de ser de plástico en cuanto a su cámara trasera tenemos una cámara de 13 megapíxeles con flash LED incluido que bueno, ahora dentro de un rato probaremos si nos vamos al sistema operativo y a ver, por ejemplo, solo viene con esta capa de personalización que no podríamos llamar capa ya que es un simple launcher modificado por Alcatel si entramos, si bajamos la barra de notificaciones o entramos al sistema vamos a pasar de la presentación, si vamos al sistema operativo vamos a ver como desde los ajustes primero lo voy a poner en español vamos a lenguaje y lo vamos a poner en español vamos a ir para atrás y si nos vamos abajo del todo en acerca del teléfono podemos ver como cuenta con la última versión de Android 5.0.2 cuenta con actualizaciones de sistema vía OTA y nos han confirmado que al tener Android puro y duro que lo único que han modificado ha sido el launcher pues este teléfono va a contar con actualizaciones puntuales vía OTA bien, otra cosa que decirles es que este nuevo terminal el Idol 3, el de 4,7 pulgadas de pantalla tiene un procesador Snapdragon Qualcomm 410 con tecnología de 64 bits un terminal que va a costar sobre 199 euros y que próximamente, a no tardar mucho, con mucho un mes va a llegar al mercado español vamos a probar por ejemplo sus cámaras vamos a entrar otra vez aquí, salimos de la presentación y si nos vamos a buscar la cámara lo primero que podéis ver es que el sistema operativo pues rueda perfectamente decirles que en el launcher, la primera pantalla al igual que como se ha puesto de moda con BlingFeed o Google No Launcher tenemos esta especie de informador o la aplicación propia de Alcatel donde vamos a poder por ejemplo recomendaciones de aplicaciones y las últimas noticias interesantes desde aquí lo podemos editar bien, lo dicho, el sistema operativo corre perfectamente con su procesador Snapdragon 410 con tecnología de 64 bits y vamos a probar por ejemplo las cámaras y vamos a ver como la cámara principal de 13 megapíxeles toma unas fotos realmente buenas vamos a probar la cámara delantera que se queda en 5 megapíxeles vamos a enfocar un poco y ahora vamos a ver las capturas que hemos tomado que como veis ofrecen bastante calidad sobre todo su cámara trasera que cuenta con 13 megapíxeles y flash LED bien, decirles que existe en el modelo este concretamente que tenemos en la mano si nos vamos a los ajustes vamos a poder ver como lo que os he dicho cuenta con Android puro cuenta con compatibilidad para gestos si nos vamos a almacenamiento vamos a poder ver como tenemos 8 GB de almacenamiento sin particionar con lo cual quedan 4,74 GB de espacio total vale, en este caso nos quedan disponibles 3,50 GB para instalar aplicaciones e incluso almacenar nuestro contenido multimedia y como veis cuenta para espacio o sea, para ranura para tarjetas micro SD en cuanto a su batería cuenta con una batería de 2150 mAh que bueno dada la categoría de la pantalla que se queda en resolución Full HD pues nos ofrece una autonomía que sobradamente vamos a llegar al día de uso bien, como os digo un terminal muy interesante que en los próximos días llegará al mercado español a un precio de 199 euros un gran competidor si cumplen con lo prometido de de soporte para actualizaciones oficiales a nuevas versiones de Android un gran competidor para la gama Motorola Moto G por ejemplo que sepa 3 2 12 8 22 22 22 23 23 23 24 Gracias.